La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús ¡Gracias por ver el video! 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 matrimonio. En Guatemala se entiende o se cree que si los dos están unidos ya son un matrimonio y esa es la manera en que por Guatemala se ha hecho por muchísimo, por muchísimo tiempo. Entonces, vamos a, ahí va Emma, es que ayer se llovió mucho, entonces por eso se entiende eso de esa manera. Pero luego cuando tú vas a otros países se puede llegar tal vez a entender de esa manera también. ¿Qué se puede llegar a entender de esa manera? Que de alguna u otra cosa, cuando la gente se junta, lo que nosotros le llamamos unión libre ya es un matrimonio. Entonces es un concepto que tiene la gente, pero Guatemala, con el respeto que me parece mis hermanos, en la fe, es un país que no tiene más de 200 años y tiene tal vez por muchísimo tiempo los mayas han estado ahí, pero que ciertamente la idea del matrimonio no nace de los mayas, ¿ok? No es un concepto maya. Si nos fuéramos un poquito más atrás y pensáramos en México solamente, aquí en México en ciertos lugares hay una ley que se llama usos y costumbres. Entonces, por lo tanto, esa ley, ¿verdad? Respeta los usos y las costumbres de ciertos pueblos indígenas a través de todo México. Y últimamente ha estado chocando muchísimo con la ley mexicana, con la Constitución mexicana, porque por mucho tiempo un padre podría vender a su hija por una caja de cerveza y darla a un hombre. Y entonces la daba en casamiento con este hombre. Y entonces por los derechos humanos ha estado chocando mucho y pues de alguna u otra manera pues se ha quebrantado esa idea. Pero reitero, México también no tiene más de 225 años. Es una nación realmente nueva. O sea, visualízalo de esta manera. Cuando Israel estuvo en Egipto, estuvo en Egipto 400 años. 400 años es el doble de lo que es México. Es el doble de lo que es Guatemala. Entonces, el hecho que un país se establezca de esta manera o una cultura como la maya o la azteca establezcan ciertos principios no indica que de ahí nació el matrimonio o que de ahí fue el matrimonio. Cuando tú te trasladas, por ejemplo, a lo que es África, en África tienes que entender que en ciertas tribus africanas había ciertos conceptos en cuanto a lo que era el matrimonio. Y los africanos decían, bueno, cuando esto sucede es cuando ya están casados. La idea de la unión libre, especialmente en las civilizaciones antiguas, no era una idea muy bien vista por los antiguos. Y la mejor manera para que tú lo entiendas o para que yo lo entienda, tiene que ver con… Lo voy a tratar más que lo desconecté. Tiene que ver con este… a ver si agarra. Tiene que ver con este… con lo que uno sentiría. Si tú tienes una hija, por ejemplo, y tu hija viene un hombre y se la lleva, aunque estén de acuerdo, dentro de la cultura africana se veía como un robo. Se habían robado a tu hija. Y por lo tanto, el tal que la había robado, aunque hubiera sido… estado de acuerdo la hija, los padres tenían que aprobar la unión para que esa hija, cuando se fuese, fuese vista como la esposa de este hombre. De otra manera, la hija se la habían robado. Y no era vista como la hija… como la hija del hombre. Bueno, ¿quieren que nos esperemos unos momentos, hermanos, en la clase? Es que como que veo que todos están desconcentrados y se me hace un poquito difícil a mí. Es que resulta que ayer se fue la luz, creo, porque estuvo lloviendo mucho. Y creo que el transformador se botó del lugar y no sé si están trabajando con lo del refri por lo de la comida. Y creo que es el problema, pero yo estoy dando la clase y veo que todos están volteando. Digo, ok, mejor me espero para que no haya problema, especialmente porque es el fundamento. ¿Ya está, hermano? ¿Me espero? Ok. Apágale otra vez si quieres porque ya lo están apagando y prendiendo. ¿Ya no, hermano? ¿Ya no, seguro? Ok. Entonces, si tú piensas en tu hija y si tu hija se la lleva, puede ser ilógico para ti que se la llevó alguien y pues ya su esposa. Porque tú vas a ver las cosas dependiendo cómo tú fuiste criado. Y a eso lo que le llamamos es un paradigma. Un paradigma es la manera en que tuve las cosas. Tú siempre te han enseñado así y para ti siempre va a ser así. Porque fuiste criado en un lugar, porque así se vio en ese lugar, porque así creciste en ese lugar y por eso siempre va a ser así. Ahora, lo que sucede es que puede pasar lo que se le llama una eureka. Una eureka viene alguien y te dice cómo son las cosas y tu paradigma cambia. Por ejemplo, en África, los africanos no sabían por qué tenían hijos. Ellos tenían hijos y no lo entendían. Sería ilógico para nosotros, ¿o no? Si tienen hijos es porque tienen relaciones íntimas. Entonces, ¿qué hacen los africanos? Que llega alguien y les dice, cuando tú tienes intimidad, nueve meses después tienes hijos. Y para ellos fue una eureka. Dijo, ¿cómo es así? Sí. O sea, ellos no veían la causa y el efecto. Tienes relaciones, tienes hijos. Para cualquiera diría, es ilógico. Lo mismo pasa con el matrimonio. El hecho de que tú vivas en un país y pienses que así son las cosas o que así están bien las cosas en la sociedad, no quiere decir que así son las cosas en la forma bíblica. O sea, tienes que regresarte y ver cómo la Biblia lo explica, por qué lo explica así. Y a veces sucede, que lo que sucede en la iglesia muchas veces entre los hermanos es que a veces vemos la sociedad caótica o en este caso la gente que se casó, que se separó, que se volvió a casar, que tiene hijos. Vemos todo este caos. Y lo que queremos hacer es que queremos tomar el caos y meterlo a la Biblia. Cuando es al revés. Se toma la Biblia para arreglar el caos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con mucha gente? No es que, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Esto no es justo? O sea, están yendo las cosas al revés. Por eso tenemos que salirnos de nuestro paradigma. Y entonces, cuando vemos, por ejemplo, el matrimonio, específicamente en Roma, ya era otro concepto. Ya era otro concepto. Si nos regresamos a la ley de Moisés, ya es otro concepto. Entonces, la ley de Moisés dice, el matrimonio es así y se tiene que respetar así. Pero viene otra vez la pregunta, ¿cómo sabía que estaban casados? Porque aquí la Biblia dice solamente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá su mujer y serán una sola, ¿qué? Una sola carne. ¿Cómo sabían que estaban casados? De ahí vienen todas las sociedades, Caín, Abel, Zed y se puebla toda la tierra. Toda la tierra, ¿ok? ¿Cómo se entiende este concepto del matrimonio? Nosotros sabemos que cuando vemos la historia de la tierra, entendemos, por ende, que la tierra, permítanme, déjenme ver que tengo aquí, tiene aproximadamente unos 5,784 años de antigüedad. Entonces, cuando estamos viendo la creación, o lo que hemos visto, es aproximadamente en el año cero. Aquí es donde se establece, hermanos, lo que se entiende como el matrimonio, antes del pecado, antes de todo. Ve que desde Adán hasta la salida de los israelitas, pasan muchísimos años. Pasan muchísimos años. O sea, pasan más de 2,000 años. Y entonces, viene lo que se conoce como la salida de Egipto y se establece la ley de Moisés. La pregunta que se hace es, durante todo este tiempo, ¿cómo sabía la gente que estaba casada? ¿Cómo sabía la gente que ya era un matrimonio? ¿Cuál era la ley de Dios para esto? ¿Ok? Cuando viene, por ejemplo, la ley de Moisés, establece de alguna u otra manera el principio de lo que es el matrimonio. Y vamos todos a Deuteronomio y vamos a ir ahí al capítulo 22 y el capítulo 20 y dice así. Deuteronomio 20 Cuando viene la ley de Moisés, la pregunta es, ¿cómo se sabe que una persona ya está casada? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se sabe? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande, que tú no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y alvará al pueblo. Dice ahí. Entonces, se dan las guerras o se dan lo que se entiende como las leyes de guerra. Pero luego, en el capítulo 22, en el versículo 13, dice así. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la llegué virgen. Y aquí es donde viene la palabra virgen. Y la pregunta que se haría es, ¿qué significa virgen? La palabra virgen es una palabra hebrea la cual se separa en dos. En esta primera sección que significa Beit, esto es casa. Y en esta segunda sección que se llama o se dice Tulim, esto es con quien uno puede hacer casa. El judío ve la casa no solamente como una estructura, ve la casa como una familia, ve la casa como un linaje. Cuando dice Josué, por ejemplo, yo y mi casa serviremos a Jehová, no está hablando de la estructura, está hablando de su familia. Cuando dice el rey David, cuando está haciendo oración acerca de su casa, no está hablando de la estructura, de su palacio, está hablando de su familia. Entonces, cuando una persona dentro del pueblo de Israel dice ahí, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, indica no la hallé para poder hacer casa con ella. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos era tan importante la genealogía, el hombre cuando tiene intimidad avienta su semilla, decían ellos, y la semilla es lo que se le conoce como el esperma y esa semilla lleva el linaje de un hombre hacia adelante. La mujer, decía el judío, es como una incubadora, yo pongo la semilla, ella prepara mi genealogía, mi linaje y mi linaje va a continuar. Entonces, la ley de Moisés dice, ¿puedo yo hacer casa si no hay alguien con quien no puedo hacer casa? Si alguien ya no es virgen, no puedo hacer casa, porque si ella está embarazada, la casa, lo que trae en el vientre, es de alguien más, no es mío. Entonces, me están siguiendo, entonces, el concepto es, ok, versículo 15, entonces, el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad. O sea, que entre los judíos, ¿cómo se aseguraban que la mujer era beitulim, era virgen? Le explicaba yo en la lección del miércoles que las bodas duraban siete días. el último día es el más importante cuando hacen los dos votos. Cuando acaban los votos en el banquete, tienen un cuarto preparado para ellos. Los dos entran y tienen intimidad mientras la fiesta continúa. cuando tienen intimidad por primera vez, eso es muy normal, si la mujer es virgen, la mujer sangra. Y cuando la mujer sangra, es muy normal que deje pruebas de sangre que declaren que la mujer era virgen. Entonces, cuando se hacía un matrimonio entre los israelitas es, el matrimonio se hace a través de un pacto, de un pacto, un pacto en el cual Dios es testigo. Se hacen un pacto, Dios está siendo testigo de ese voto. Después, van y se acuestan. cuando ellos se acuestan, si esta persona dice, no la lleve virgen, es lo que está diciendo, dice en el versículo 15, y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Son los que tienen la autoridad sobre esa tribu, sobre ese pueblo, sobre esa nación, tienes que pensar al pueblo de Israel, llegan a tierra prometida, establecen aquí las tribus, se extravesan aldeas y cada aldea tiene ancianos, tiene gente mayor, gente que, todos los que están ahí son sus familiares y por respeto deciden qué hacer con ellos. Entonces, si un anciano, venían los padres, decían, esta persona hizo voto ante Dios, se metieron, ahora dice que no es virgen, que no puede hacer casa con ella y le atribuye de alguna manera unas faltas de indecencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Los padres entran, toman las pruebas y lancian al anciano y el anciano va a juzgar. si hay pruebas de virginidad, versículo 16 y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Entonces, aquí vamos a entender varias palabras, ¿ok? Número uno, mujer, mujer en hebreo es isha, hombre es ish, mujer, ¿ok? Número uno, esta mujer significa esposa, ¿ok? Hoy en día yo llego con mi mujer, esta es mi mujer o esta es mi esposa, todos entenderían que mujer es mi esposa, pero está tan mala sociedad que yo puedo llegar con un amante o con una novia o con alguien que no es mi esposa y decir, esta es mi mujer. Tú estás viendo la palabra mujer desde tu crecimiento, pero bíblicamente cuando vemos Deuteronomio, yo di a este hombre mi hija por mujer, mujer es esposa, yo la di, ellos hicieron el voto ante Dios, después ellos entraron a un lugar, tuvieron relaciones, sale el hombre y dice, ella no es Beit Shulim, ella no es virgen, no puedo hacer casa con ella porque como ya no tiene la virginidad, a lo mejor ya le metieron un esperma y el que tiene es un hijo de alguien más, ¿me están siguiendo todos? Entonces, los padres entran, toman las señales, la llevan a los ancianos, los ancianos la ven, entonces, cuando los ancianos la ven, dice el padre, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él aborrece, ¿qué es aborrecer? Aborrecer es repudiar, ¿qué es aborrecer? es no querer más, ya no quiero más con ella, ¿ok? ¿cuándo sucede esto? en la noche en la noche de bodas no 20 años después ¿ok? en la noche de bodas dice ahí en el versículo 16 y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di a mi hija a este hombre por mujer y él aborrece y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar diciendo no he hallado Beit Shulim una mujer con que la puedo hacer casa a tu hija pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderá la vestidura delante de los ancianos y de la ciudad fíjate la vergüenza ¿no? hasta cierta manera ancianos esta es mi hija yo la di a este hombre por mujer ahora la aborrece ancianos ciudad vean todos aquí están las pruebas de que mi hija era Beit Shulim era virgen ¿todos me están siguiendo? es una prueba es una evidencia dice ahí en el versículo 18 entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de qué de plaza de plata las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y la tendrá ¿por qué? por esposa ¿por qué? porque ellos hicieron el voto Dios fue testigo ante Dios y ante la sociedad ellos se metieron y tuvieron intimidad ahora él dice que ella no es virgen pero resulta que sí es virgen porque hay pruebas ahora están siendo juzgados por los ancianos y le dice al anciano hay pruebas no solamente las vi yo las vi toda la ciudad te vamos a castigar y aparte de tu castigo vas a pagar 100 piezas de plata a los padres por haber difamado a una virgen de Israel y te vas a quedar con ella toda la vida la pregunta es ¿por qué? porque en el pensamiento de Dios el matrimonio es para toda la vida ¿ok? sigamos leyendo dice versículo 19 dice en la parte final y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días ¿por qué? porque el pacto del matrimonio no solamente fue establecido en el tiempo de Israel su fundamento es desde antes del pecado o sea fíjate hasta donde se regresa lo que le vamos a ver nosotros en el principio esto es el principio versículo 20 más si resultara en la verdad ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel ahí está la palabra fornicando ¿ok? fornicando fornicando ¿qué es fornicación? en el hebreo fornicación se entiende como prostitución así se traduce en varias partes del antiguo testamento ¿por qué prostitución? porque prostitución es dar el cuerpo a una persona yo lo digo de la siguiente manera mira las rameras las prostitutas venden su cuerpo por un intercambio de dinero pero una hija o un hijo que se acuesta con el novio fíjate da su cuerpo y no le da nada a cambio es como un cierto tipo de prostitución porque el cuerpo es lo más sagrado ante Dios y se lo acabas de dar a alguien que no es ni tu esposo ¿cuándo se da eso? eso se da cuando Dios ha bendecido el pacto en el voto es cuando se da la relación íntima pero si una mujer hace esto antes de esto a eso se le llama fornicación o prostitución entonces si la joven de la cual estamos hablando no tenía señales de virginidad aquí es porque ya se había metido con alguien y por lo tanto había fornicado o se había prostituido ¿todos me están siguiendo? y el hombre decía no la puedo tomar ¿cuál era el castigo? matarla con piedras era el castigo tomar piedras y matarla y quien la mataba primero el papá por eso al papá le interesaba que su hija fuera virgen le interesaba que su hija tuviera señales de virginidad porque si no la iban a matar y un padre no quiere eso seguimos leyendo versículo 21 a la parte final así quitarás el mal de en medio si fuera sorprendida alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán o sea ve la diferencia la biblia hace la diferencia si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada o sea tú tienes que entender que hay diferencia en la palabra en los estatus aquí antes del voto están solteros después del voto están casados aunque todavía no hayan tenido relaciones íntimas ya están casados por el voto ok ya están casados por el voto ahora si ya casados con el voto tienen sus intimidades y yo vengo y me acuesto yo debo morir y también la mujer debe morir es lo que está diciendo la ley o sea lo que hace Dios es que protege el matrimonio porque el matrimonio es uno de los establecimientos más amplios de toda la humanidad que no solamente aplica al cristiano o al judío a toda la humanidad aunque aquí estamos viendo simplemente la ley de Moisés dice ahí ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarán el mal de Israel a esto se le va a llamar después lo que se conoce como adulterio ok lo voy a decir ahorita pero luego lo voy a explicar mejor y te lo voy a mostrar con la Biblia ok no es lo mismo fornicación que adulterio yo he estudiado el griego he estudiado el hebreo y en los dos idiomas son palabras distintas si es el mismo acto de la sexualidad pero las palabras son distintas porque el estado es distinto para muchos predicadores que dicen que es lo mismo no entienden la Biblia porque si fuera lo mismo porque la Biblia tiene que recalcar honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla pero los fornicarios y adúlteros porque dice dos palabras si es lo mismo yo pensaría que si es lo mismo dice una sola palabra número dos primero de Cristo 6 capítulo 11 8 al 11 que dice pero a los injustos pero los injustos no heredarán el reino de Dios ni los fornicarios ni los adúlteros si es la misma palabra porque menciona dos porque no es la misma palabra porque no significa lo mismo es el mismo hecho pero es la misma palabra entonces es lo primero que tenemos que sacar y la Biblia aquí en la ley de Moisés lo aclara si la mujer no es virgen ha fornicado se prostituyó pero si está casada y el otro también y hace otra cosa también van a morir pero es diferente ¿por qué? porque el estatus de la persona cambia el estado cambia la pregunta es ¿desde cuándo? pero regreso al punto si una joven fornicaba si una joven fornicaba se le llama fornicación no matrimonio entonces me acabo de entender lo que acabo de decir hermanos porque de otra manera en vez de matarla hubieran dicho dinos quien fue con quien te metiste porque hay muchos que dicen por ahí cuando tienen intimidad son matrimonio no es cierto eso es fornicación porque si eso fuese matrimonio le hubieran dicho dinos con quien te metiste y te vamos a llevar con él porque ese es tu esposo no es lo que está diciendo la Biblia la Biblia lo que está diciendo es ya no eres virgen debes de morir porque has fornicado porque si pensamos que la relación íntima te casa también estamos torciendo la escritura porque no es lo que está diciendo aquí de otra manera imagínate que se le dice a una jovencita que la violan no pues ya es tu marido a quien se le ocurre esa locura o a una prostituta que se mete por primera vez con su novio ese es tu marido y es ese tipo de locura que hay hoy en día de la gente porque estamos viendo la Biblia de la manera que la estamos leyendo es correcta si vamos parte por parte versículo 23 si hubiese una muchacha virgen desposada ahí está la otra palabra desposada esto tiene que aprender la cultura que es desposada indica lo explicaba el miércoles por eso di esa clase indica que una persona viene a dos a un matrimonio que tiene una hija y pide a su hija que está pidiendo casarse con ella en la cultura judía tienes que dar arras se le enganche voy a regresar la promesa voy a regresar contigo puede ser una prenda puede ser una joya podría ser lo que sea y tiene que dar la dote siete años de salario de una mujer y decía me voy a casar con ella en ese momento estaban desposados y ante la sociedad estaban casados aunque todavía no tenían qué hermanos intimidad te voy a dar un argumento bíblico María y José estaban desposados pero ya habían tenido intimidad no pero ya estaban desposados ya habían pedido a María por eso cuando se dan cuenta que María está embarazada le dice el ángel vas a tener un hijo y el hijo se lo llamarás Jesús y luego José se entera ¿qué es lo que quiere hacer José luego hermanos? ¿ah? dejarla ahora tú dices que cruel no es que José realmente la amaba él al dejarla e irse no la matan le iban a atribuir que el hijo es de quien de José ¿por qué él hubiera dicho ¿saben qué? no la encuentro virgen yo no la toqué ¿qué le pasa a María? ¿ah? la matan esa es la primera señal de misericordia de José para con María número dos recibe también el mensaje y José decide no dejarla cuando José está con ella María se ve embarazada ya ¿qué piensa todo el pueblo? ¿ah? que ya la embarazó ¿ok? del desposorio a los votos si tienes intimidad todavía se consideraba fornicación ¿por qué los votos es lo que caza a la gente? ¿todo lo están siguiendo? eso del desposorio de la cuando la pediste a los votos a las bodas si tú te metes esto es fornicación y entonces cuando ellos cuando nace Jesús en Belén en Bethlehem dice que van a Belén y fíjate que interesante porque van a Belén y este dice que no encontrarán un lugar donde quedarse o sea si yo vengo con mi familia a Chiapas sería ilógico que no encuentre un lugar donde quedarme ¿por qué? porque hay hermanos en Viva México Tapachula Comalapa Tuxtla San Cristóbal ¿no lo creen? ¿cómo es posible que todos son descendientes de Judá y no tengan un familiar que les eche la mano cuando está embarazada? entonces hay una apertura en el Evangelio porque todo el pueblo se dio cuenta que quedó embarazada antes de los votos y entonces le dicen a Jesús algo que causa conmoción le dicen es que nosotros no somos hijos de fornicación ¿cómo vieron a Jesús? como concebido antes del voto fornicaron sus padres y le daba mala fama por eso le dijeron eso o sea fue bien directo lo que le dijeron entonces ¿qué pasa? cuando vemos esta parte de ello dice si hubiere una muchacha virgen desposada ¿qué indica? que ya está apartada no tiene intimidad dice con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella entonces los sacareis ambos a la puerta de la ciudad y los apedreareis y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo así quitarás el mal del medio de ti ¿qué pasa? si María y José ya estaban juntos ya eran considerados matrimonio desposados esa es la palabra correcta si alguien se acostaba con ella ella podía gritar oigan y con su grito al que matan es a él pero si no gritaba indicaba que ella estaba a qué manos permitiendo y entonces los dos tienen que morir entonces estas leyes de Moisés están dando claramente lo que se puede y lo que no se puede hacer y dice ahí en el versículo 25 más si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare a que el hombre o sea la violase acostándose con ella morirá solamente el hombre que se acostó con ella más a la joven no le hará nada no hay en ella culpa de muerte pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida así es en este ¿qué? caso porque él la halló en el campo dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueran descubiertos entonces el hombre que se acostó con ella dará a su padre de la joven 50 pies de plata y ella será su mujer y por cuanto la milló no la podrá despedir con todos ¿qué? sus días ¿qué pasa? si un hombre violaba a alguien el hombre moría si un hombre toma a una mujer que no está desposada si está desposada ¿la puedes tocar? no pero si tomas a una mujer y no está desposada y te acuestas con ella o sea no la pediste a los papás no hicieron el voto y te adelantas te acuestas con ella ¿qué dice la escritura? vas a tener que pagar ¿a quién? al padre ¿por qué? porque lo humillaste ¿y qué? y ella será ahora tu esposa o sea no la puedes despedir en todos sus días que indica que el matrimonio en los ojos de los israelitas en los ojos de Dios es para toda la vida en los 10 mandamientos yo soy Jehová tu Dios no tendrás Dios ajenos no tomarás el nombre de Dios en vano acuérdate del día de reposo número 5 honra tu padre a tu madre número 6 no matarás ¿qué es lo más importante que la vida? no cometerás adulterio aunque no lo crean después de tu vida lo más importante es tu cónyuge es lo más importante de la vida entonces ¿qué es lo que estamos viendo aquí? la ley la ley de Moisés ahora si nos vamos hacia Mateo en el capítulo 19 se encuentra en Mateo 19 este debate que se ha dado en la iglesia por mucho tiempo no es algo nuevo es algo muy antiguo es un debate sumamente antiguo que habla acerca de ¿puedo o no casarme con alguien más si ya estuve casado? ¿ok? Mateo 19 versículo 1 al 9 ahora primero Mateo 19 1 al 9 es un evangelio que se escribe en hebreo segundo Mateo 19 1 al 9 es una respuesta de Jesús a los judíos que le estaban preguntando tercero Mateo 19 se escribe antes del inicio de la ley cristiana antes del inicio se escribe dentro de la ley mosaica porque la ley de Moisés terminó con la muerte de Jesús Romanos 10 porque el fin de la ley es ¿qué hermanos? Cristo con la cruz Él despoja todos los mandamientos contrarios que teníamos en contra de nosotros entonces la cruz da final y hebreos lo explica se requiere muerte del testador para que entre en vigor el testamento entonces Mateo se escribe dentro de la ley mosaica ¿ok? si lo vemos de otra manera mejor para que me entiendan ¿ok? aquí es Génesis 1313 la ley de Moisés se da lo que acabamos de leer ¿ok? Mateo 19 se escribe antes del inicio del día del Pentecostés de la ley de Cristo no se escribe después se escribe antes está pasando bajo la jurisdicción de Moisés eso es importante entenderlo ¿ok? pero bueno veámoslo de otra manera dice ahí aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí entonces vinieron a él fariseos o sea los fariseos vienen a él y para qué vinieron tentándole y diciéndole ellos estaban tentándole no querían saber lo que es la realidad ellos quieren que Jesús diga algo en contra de la ley de Moisés para que lo puedan matar por eso le preguntaron lo estaban tentando tentando le dice la escritura y dice ahí dice entonces vinieron a él los fariseos tentándole y dijeron es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa o aborrecer a su mujer o ya no querer a su mujer es una pregunta muy sencilla es lícito la pregunta es ¿qué pasaba en el ambiente judío en esos tiempos? en esos tiempos si tu mujer no te gustaba ya la podías repudiar según ellos según los judíos había dos escuelas muy grandes judías una era de Hilel que es el abuelo de Gamaliel el maestro de Pablo y la otra es de Shamay y estas dos escuelas tenían dos puntos de vista unos decían no se puede repudiar a la mujer por ninguna razón y otros decían se puede repudiar a la mujer si no te gusta la puedes repudiar si no calienta bien las tortillas la puedes repudiar si quema el pan la puedes repudiar si no atiende bien a tus hijos la puedes repudiar unos decían eso entonces los judíos vinieron y dijeron a ver que dice Jesús ellos ya practicaban esto a ver que dice Jesús lo que queremos es que Jesús vaya en contra de la ley de Dios a ver que dice Jesús porque Shamay dice esto y él dice esto ok y que es lo que dice Jesús y Jesús les contesta no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo o sea Jesús les contesta y fíjate como Jesús hermanos no va hacia la ley de Moisés Jesús va de aquí y se regresa hasta el principio y dice por esto el hombre por esto el hombre dejará padre y madre y señoría a su mujer y los dos serán una sola carne cuando sucede esto cuando pasa esto en lo que vimos Génesis 2.24 la pregunta es que le preguntaron ellos podemos aborrecer o repudiar a nuestra mujer la pregunta que le hicieron fue sencilla Jesús no se enfoca en Moisés porque el matrimonio no fue establecido por Moisés el matrimonio fue establecido por Dios y dentro de la ley de Moisés tienen los 5 libros de la ley y dice no habéis oído ustedes o sea no habéis leído no lo han visto que en el principio lo creó Dios varón y hembra que es lo que leímos ahorita no solamente no habéis leído que lo que Dios juntó os dice pero el hombre se le dejará a su padre y madre y será un hijo y los dos serán una sola carne versículo 6 así que no son ya más dos sino una sola ¿qué? carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe ¿qué? el hombre ¿qué es lo que acaba de decir? les acaba de contestar ¿puede el hombre repudiar a su mujer? les acaba de contestar ¿la respuesta es qué? no la respuesta porque lo que Dios juntó no lo separe ¿quién? nosotros no lo podemos separar esto es Guatemala con sus 200 años México con sus 200 años no lo podemos separar no somos ¿quién para separarlo? es más ni siquiera Moisés lo podía separar es lo que está diciendo porque esto se dio ¿desde cuándo? desde el principio sigamos leyendo ¿qué? dice ahí en el versículo 6 lo que Dios juntó a los hermanos le dijeron ¿por qué pues mandó Moisés dar cata de ribosio y repudiarla? claro o sea ¿cómo podía repudiarla? si le encontraba algo indecente sí de Euteronomio 24 versículo 8 él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio no fue ¿qué? no fue así o sea ellos están enfrascados aquí 1 y 2 de Euteronomio 24 1 y 2 ellos están enfrascados aquí Jesús está regresando acá y dice por la dureza de vuestro corazón dice Moisés no permitió os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio José y yo os digo ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús les está explicando Moisés dijo esto y yo les voy a decir esto les voy a preguntar a los que saben de la palabra de Dios si Jesús va en contra de la ley de Moisés ¿qué le pasa a Jesús? ¿ah? lo mataban entonces ellos ¿para qué fueron? para tentarle ese es el objetivo ellos no tienen como objetivo ver quién es ellos lo quieren tentar entonces él dice no así no es lo que Dios y todos los demás en el mundo dice ok pero ¿por qué Moisés? quieren que diga algo en contra de Moisés y dice Moisés lo hizo por la dureza de su corazón yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación Jesús está diciendo lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomo 22 si se le hallaba a la mujer que había fornicado el hombre podía qué manos repudiarla es lo que está diciendo Jesús Jesús está repitiendo lo que dijo Moisés no hay nada nuevo y las palabras son importantes salvo por causa de fornicación o sea lo que dijo Moisés dice y se casa con otra adultera o sea que qué pasa si este hombre hicieron su voto ya es su isha ya es su mujer si están casados se acuestan encuentra en ella que no es virgen que ha fornicado entonces la puede dejar es lo que está diciendo la Biblia pero qué pasa si se casan se meten y resulta que no que no fornicó porque los padres dieron las señales si este hombre se casa con otra qué adultera ve la palabra no dice fornica porque ya se casó después de que uno se casa si se mete con una mujer o con un hombre en el caso de la mujer si ya se casó aunque es el mismo acto sexual es adulterio no lo confundas pero si era antes de que se casaran es fornicación entonces si esta mujer fornica acá y luego se casa y está acá y se encuentra que no es virgen la puede dejar el hombre si es lo que dijo Moisés yo les digo lo mismo es lo que está diciendo Jesús no le voy a cambiar la ley eso dijo Moisés yo digo también lo mismo si ves ellos quieren tentarle él está contestando entonces qué es lo que sucede si no es así entonces y él está mal porque él nos dijo también que si calienta mal las tortillas la dejáramos y es que lo que hicieron los judíos fue que vieron la ley de Moisés y se empezaron a sacar excusas la ley de Moisés es clara si la mujer ya fornicó la puedes repudiar es clara la ley de Moisés hermanos pero ellos dijeron pero bueno no fornicó pero hizo mal esto hizo mal aquello ya no tuvimos ya no compaginamos la voy a dejar fíjate cómo es el hombre fíjate cómo es el hombre y luego sigue diciendo ahí salvo por causa y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudida que adultera porque una vez que hacen el voto ante Dios están casados pero el voto ante Dios siempre era público dentro de la ley de Moisés tiene que haber dos o tres testigos para que se valga algo siempre es público hicieron su voto ante Dios están casados no es como que en la privacidad de tu casa somos novios oye vamos a tener intimidad no oye señor bendícenos no así no funcionan las cosas a eso se le llama fornicación a esto se le llama fornicación en México en Guatemala en la antigua Roma y también en el pueblo de Israel como tú le quieras decir ok el hecho que te enseñaron algo no indica que es lo correcto ahora pero fíjate cómo está diciendo Jesús como se casaron si este se casa adultera y si este adultera porque ya están casados porque no la podía despedir todos sus quémalos sus días pero permítanme todavía continuar si me permiten y vamos a por final más en Malaquías en el capítulo 2 el versículo 14 dice así el profeta Malaquías 2.14 dice así el profeta que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios es fuerte y Dios es fuerte más encantado que cualquier otro y Dios sanado y Dios amado solo de Jesús y Dios y Dios es fuerte en la muerte de Dios nombre a la pared nunca cambiarás no importa donde estés en tus manos están todas mis lágrimas quien mismo serás no importa donde estés que tu espíritu me guíe sin fronteras soñando las floteras a ver que no ames tu relleno soñando en los soñados que tu espíritu me guíe sin fronteras que tu espíritu me guíe sin fronteras soñando en las floteras donde estés así no importa donde estés no importa donde estés tu espíritu me guíe sin fronteras más allá de las floteras pero amantes no me llames tú me hierbas no se llaman soñar, no me llames que mismo serás no me llames